El día de hoy inauguramos las nuevas oficinas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Había sido un compromiso de salvar a esta universidad, reestructurarla, limpiarla de la corrupción y hacer más eficientes los recursos que ellos mismos generan y que el gobierno del Estado les otorga. Está estrenando un nuevo edificio de la rectoría, cedimos una parte funcional que tenía Casa Veracruz, que servía para los gobernadores, ahora sirve para la gente que está en la UPAF. Y aquí estamos en la rectoría, en las nuevas oficinas de la rectoría de la UPAF. La UPAF había sido mal distribuida en diferentes espacios que se rentaban, se pagaba muy caro por ellos y no tenían las condiciones. La gente de la administración de la UPAF está en muchas mejores oficinas, amplias, seguras, y eso permite dar un mejor servicio. Ya los trámites educativos se pueden realizar sin tanto problema, sin andar de un lado a otro. Se concentraron las oficinas y se hizo un ahorro en rentas de más del 65%. Esto era muy importante. Estamos ahora pasando al siguiente paso, que es que los jóvenes, la gente trabajadora, que no pudo en su momento tener un estudio profesional o entrar a cruzar el bachillerato, hoy puede recurrir a la UPAF con la certeza de tener estudios totalmente válidos, pero también de alto nivel de calidad educativa. Es ahora no una institución donde se refugiaban algunos políticos. No, ahora es una institución académica en servicio de la gente y eso es lo mejor.